Yeah, por todos los momentos que nos cambiaron la vida, por todos los momentos de la vida que no podrás cambiar, es resistencia, resistencia. Mientras veo pasar las horas, sé que el tiempo nos consume, nuestras vidas se evaporan como todos los perfumes, lo perdido no se asume, lamentos se desatan, los recuerdos son inmunes, esas drogas que nos matan, no combatas de esa forma. La vida tiene normas, tu mente las gobierna cuando el corazón se trastorna y si el pasado te ha marcado, vives el presente sin ganas, alcanzas esperanzas y te olvidas del mañana, pasan semanas, meses, años, parece extraño que nunca se olvide las caras de quien nos hace daño, yo también sufrí el engaño y quise luchar por lo perdido, termines solo, vencido, escribiendo enloquecido, con todo aquello que perdemos aprendemos a recordar, personas que se van no vuelven no se puede remediar, y si estás luchando por lo que no te pertenece, verás que lo das todo y más por quien no se lo merece, y a veces pienso que la vida es demasiado injusta, la realidad se vuelve brusca y que a veces no se asusta, cuando notas que te agotas, que ya no quedan fuerzas, cuando buscas y no encuentras, por más que tú te esfuerzas, yo refuerzo mi lado flojo y cojo una hoja, cierro los ojos y escojo lo que mi conciencia arroja, yo prefiero no alojar viejos momentos del pasado, pues la vida es un viaje y mi equipaje, y has pesado y me ha alejado, de quien debajo el brazo trajo el interés, de quien me ha alejado, me atrajo y dejo más manejado que a los títeres, te explicaré, conozco a débiles muy deshonrados, que abusan de una amistad, hasta verse beneficiado, y no he cambiado, pues sigo siendo yo el mismo de siempre, vivo atado al pesimismo, ante el abismo del presente, frente a gente que no siente, que consiente el egoísmo, y no es lo mismo, la soledad que el individualismo, pasa el tiempo y todo cambia, yo intento cambiar el tiempo, reparar mis sentimientos, liberar mis pensamientos, retratar cada momento, con palabras de cemento, es un invento, para que nunca se las lleve el viento, Resistencia, y aunque intente pudearme, seguiré escribiendo fuerte, siempre y no voy a plantarme, Resistencia, pienso salir a la deriva, aunque el destino sea un camino, y me lo pongan cuesta arriba, Resistencia, y aunque intente pudearme, seguiré escribiendo fuerte, siempre y no voy a plantarme, Resistencia, pienso salir a la deriva, aunque el destino sea un camino, y me lo pongan cuesta arriba, Mientras veo pasar los días, sé que el mismo ya no vuelve Su armonía se disuelve y el cansancio no se envuelva Hay quien resuelve los problemas del amor con el olvido Y yo te digo, no me olvides de que habrás servido Yo he sentido mis latidos malheridos, más te pido que no digas que difundo Tus mentiras yo lo siento, describo lo que vivo con motivos emotivos Y me escribo algo profundo, es para hundir estos lamentos o su intento Pero hay momentos que nunca se olvidan, permanecen en mi mente todo el resto de esta vida Y la bebida se da heridas, pero no cambia mi pasado Lo has probado, yo nunca obtengo buenos resultados Me he cansado de ver que el propio tiempo no se arruga De que aquí no hay Dios que ayude y te lo dice quien madruga Y una fuga de palabras bajo el silencio De una mirada de esas que otorgan, lo digo todo sin deciros nada Y me desahogo, dialogo cada día con mi conciencia La interrogo con frecuencia, ya me ruega resistencia Pues la vida es resistir, aquí existir es combatir más que pedir Es impedir que alguien me robe la paciencia Me trago la impotencia cuando no hay alternativa Su abundancia me sentencia, consecuencia Que Dios viva y convivencia se cultiva Una experiencia preventiva Prefiero prevenir que intervenir para curar heridas Vigila con quien andas, hay quien da por recibir Si reciben lo que piden luego se olvidan de ti Aquí a personas que traicionan les lanzo solo esta respuesta La imagen que tengo de ti es la que tú me demuestras No me molesta que no me puedas ver o no saludes Más me jode quien saluda por cumplir o quien lo duda A veces se ven solos y es entonces cuando acuden Pero no estrecho la mano a quien actúa como un Judas Me la suda, si necesito ayuda saco un folio Y si me siento solo pues me siento en mi escritorio Así me escapo de este agobio, escupo todo el odio Y sensaciones, razones pa' escribir otro episodio Resistencia Y aunque intente judearme, seguiré escribiendo fuerte Siempre y no voy a plantarme Resistencia Pienso salir a la deriva Aunque el destino sea un camino y me lo pongan cuesta arriba Resistencia Y aunque intente judearme, seguiré escribiendo fuerte Siempre y no voy a plantarme Resistencia Pienso salir a la deriva Aunque el destino sea un camino y me lo pongan cuesta arriba No tienen ni idea de lo que les hablo seguro Pero no se preocupen Algún día la tendrán